y bueno chicas aquí empieza el vídeo prometido porque lo que se promete es deuda así que pues nada en el día de hoy les voy a hacer el vídeo de cómo yo compro qué cosas yo compro y cómo preparo mis cosas para las meriendas para desayuno etcétera donde compro yo compro en commissary pero también es como decir warmart algo así parecido cuando yo compro en otras tiendas como sam's o warmart que también voy a buscar los pañales allá los wipes en sam's soy yo yo sé cómo tienes que saber dónde puedes adquirir cada cosita que sea más económica y después entonces tú pones tu lista así si se te hace más difícil mantenerlo todo en la mente te haces una pequeña lista coge una notita en una notiz book un librito de noticias ya sea de notas y eso es lo que yo hago por ejemplo aquí compro lo que es comida vegetales ensalada carne en sam's compro también carne pero en son como chuletas todas esas carnes así como reps que son muy muy buenas y son bastante económica y frescas en warmart compro lo que es a los pañales compro una que otra cosa que ya le voy a estar enseñando siempre que esté cogiendo algo como se llama y entonces pues eso lo que tienen que hacer si vas a la primera tienda que vas a ir es a donde tú vas a comprar la mayoría de las cosas y después entonces así voy voy a sam's y después voy a warmart porque me queda cerquita búscate siempre que si por ejemplo tienes un sam's que haya que un sam's que esté cerquita de warmart o el primer warmart que esté cerca de sam's o el primer tienda que esté cerquita de donde tú hagas la compra general entonces chicas pues nada espero que les guste el vídeo quería compartir este vídeo con ustedes porque se me hace muy muy interesante díganme en los comentarios ustedes sus opiniones su como ustedes hacen su compra como les va si hacen compras semanales si hacen compran cada cada 15 días o como yo una vez al mes que se me hace más fácil porque tengo nenes y no puedo estar constantemente es muy pesado estar en las tiendas comprando eso sí compro una vez al mes pero me pasó prácticamente tres horas vamos a decir calculando así comprando porque me tomó mi tiempo si tiene la niña tiene que cambiarse si tengo que darle leche yo me siento allí 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 participa donde tú te puedes sentar también me tomó el tiempo para la nena así que pues nada chicas espero que les guste el vídeo las quiero muchísimo y difícil que disfruten y me dejen su like y me compartan el vídeo para que otras personas que puedan tomar tips y pues nada las quiero mucho lo primero que hago es tener a la nena ya llenita limpia un dress que sea cómodo que sea fácil de cambiar fácil de atender y que esté comodita miren yo la tengo en este y así es como se me hace más cómodo para ella de que esté en el cargador porque yo me la llevo en el cargador para que se me haga más fácil pues nada en la casa ella no quiso tomar lechita pero ahora creo que está como media con hambre cita entonces pues nada le voy a dar lechita para que se vaya satisfecha y si miren qué hermosa y mi bebé y el link y el link te gusta la cámara mamá me gusta la cámara o en que eres hermosa mami como no querer a este pedacito de persona si es tan bella regálale una sonrisa dile hola chica buenos días nos vamos de shopping con mamá hola chica hola hola mami good morning good morning mamá y a toda la chica hola Muy importante Antes de irnos Chequear Si es Que tenemos nuestro celular El bulto ready Ready con pañales Wipes Todo Todo lo más mínimo que necesites Para tu bebé Y tu cartera Con Tarjetas de De pagar ID Por si lo necesitas Etcétera En mi caso para comprar Necesito mi ID No Que no se nos olvide nada En el carro Ni en la casa Porque me ha pasado Que he tenido que venir Al carro corriendo Y bueno Ahora no se puede Porque estoy ya con la nena Lo que yo hago es Que yo Antes me ponía el cargador Parada ¿No? Cuando me Iba a coger la nena Me ponía el cargador Pero así Sentada se me hace Como que más fácil La estoy poniendo así Para adelante Para que ella pueda mirar Mientras que esté Despierta Cuando yo noto que la nena Quiere dormirse Pues se le puede abrir aquí Y esto tiene una parte Donde ella puede Acostar su cabecita O simplemente Virarla Como usted quiera El bulto O la pañalera Ya está ready Y voy a Arreglar el baúl Para cuando yo venga Con la compra Nada más sea Poner toda la compra Y no estar arreglando El baúl Para luego Entonces ponen Mi compra Porque aquí te ayudan Y te traen la compra Al carro Y bueno Tú le das Algo Lo que tú quieras Pero en ese momento Pues entonces Ya está Es muy estresoso Y tienes que hacerlo antes ¿No? Y pues nada Vamos para allá Y les enseño Todo Cuántas cosas Qué cosas yo cojo Lo primero que yo hago Es que cojo un carrito Me voy por la parte De los vegetales Y frutas Siempre te van a poner Al principio Todas las cosas Como que más caras Yo siempre estoy mirando Los precios Cuánta cantidad tiene Por lo normal Yo siempre cojo Dos paquetes De estos pimientos Antes yo cogía Dos paquetes grandes Pero ahora Cojo uno grande Y uno mediano Como pueden ver Este es el paquete grande Yo cojo siempre El paquete grande Para hacer Su frito Para el mes entero Y lo otro Para Cocinar lo normal En la fruta Siempre Tomo Dos a tres Diferentes frutas Me gustan La pera Manzana Y banana Y banana En este caso Pues siempre cojo Dos por persona Y pues Cuando vaya necesitando En el mes Pues yo lo voy a comprar Me gusta comprarlas Así sueltas Porque veo la calidad Mejor En los plátanos Siempre cojo Dos masas De banana Entonces Ya después de ahí Sigo Y miro Miren la diferencia En los pepinos Los pepinos Que vienen así Sin el plastiquito Que son más pequeños Y más gorditos Miren El precio Que diferente El pepino Cuesta dos pesos Y el otro Cuesta cincuenta y nueve centavos Yo siempre cojo dos Porque a mis niños Les encantan los pepinos En la cebolla También igual Siempre Trato de coger Dos Saquitos De cebolla Porque me gusta Agregarle a su frito A mi Cebolla Ajo Etcétera Por eso cojo siempre Uno para su frito Y uno para cocinar Como tal Si quiero Cocinarlo así Cebollín Siempre cojo dos Me da para Para la ensalada Muy bien Cuestan bastante económica Y son bastante ricas En vez de cebolla El brócoli También Al igual que El glacol Siempre cojo también dos Y durante el mes Voy comprando Lo que necesito luego En las papas Siempre cojo Diez Libra Dos saco también Y me da Para el mes entero Siempre me doy Un gustico Y cuando paso Por el helado De los juguitos Siempre acostumbro A llevarme Un juguito Para complacerme Mientras que voy Comprando las cositas En la parte De las carnes Para mi es muy simple Siempre Como les digo Tienen que saber Cuantas veces Quieren cocinar Que tipo de carne Les gusta Que pueden comprar Como es el budget De ustedes Yo siempre hago así Siempre cojo Tres paquetes De carne De pechuga Carne de pollo Puedes coger Contramuslo Muslito de pollo Alitas Hay muchas variedades ¿Verdad? Entonces Entonces también Cojo carne de puerco Carne de re Y también De pavo Para tener Alguna variedad Siempre en el mes Ten siempre en cuenta De que la carne De pollo Y la carne De puerco Siempre van a ser Mucho más económica Que la carne De vaca Y la de turkey Así que Pues nada Tú te vas mirando Los precios Cuantos traes Y así Les va cogiendo La vuelta Poco a poco Después cojo Un poquito De tiempo Para mi Tomo del juguito Que me encanta En lo personal Estos jugos naturales Y me paso Entonces Al próximo Frío De carne De puerco A donde siempre Me gusta comprar Estos pedazos De carne Bastante bien Ahí miro Siempre que no tengan Hueso El hueso pesa Y eso es lo que Pues te están Cobrando ¿Verdad? Mira bien Que no tenga hueso Que tenga Mucha masa Muslito de pollo Con esta carne También tengo Mucho cuidado De que no tengan Hueso Porque al principio Cuando no tenía Mucha experiencia Pues me pasaba Que tenía Mucho hueso Y al final Lo que tenía Era más hueso Que carne Así que Estos me gustan Mucho Cogerlos Para hacer Un arroz Con carnesita De puerco Estas las cojo En lo personal Me salen Muy económicas Las cojo Para hacer Visteces Empanizados Como lo hacemos Allá en Alemania Schnitzel Ahora viene La parte De vaca Donde yo siempre Cojo Muy buenos Visteces Para hacer Rollitos De carne Rellenados Que se llaman Rollade En Alemania Me encanta Muchísimo Lo personal Lo que me gusta También comprar Son estos Como tipo Salamis Yo siempre compro Tres Para el mes Entero Uno lo cojo Para que lo pongan En el pan El otro Lo cojo Para que Agregárselo A un arroz Rico Y el otro Bueno También Lo cojo Para cocinar Para echárselo A la pechuela Después Luego paso Por lo que son Los jamones Me gusta comer Salami Jamón Ya eso es justo Pero siempre cojo Tres diferentes Y Luego Entonces Compro Lo que es El bacon Le encanta Mucho A los niños Yo cojo Siempre La misma Marca Que Es esta Y tiene Un buen Precio No me gusta Comprar Mucho Pero Si Me gusta Darles Un gusto A los nenes Después Cojo Los huevitos Aquí en la base Me salen Bastante Económico Cada huevito Creo que Son 8 Centavos Siempre Miro Que no Estén Roto Y Si quieren En Walmart Tienen Un paquete De huevo De 60 Huevo Por 4 17 La leche No la compro Aquí Ya que Yo tengo Bastante En el Wick Y esa La aprovecho Siempre Luego Cojo Y Me gusta La parte De los Jugos Me gusta Comprar Los jugos Naturales A los Ninos Que No Conten Azúcar También Trato De mirar Que Tenga Un buen Precio Yo Siempre Trato De que Los Niños Tomen Los Jugos Por La Mañana En el Desayuno Nada Más Y El Resto Del Día A O Lo Que Son Helados Evito De Comprarlo Mucho Mucho Azúcar No Me Gusta Lo Que En la Parte De Los Yogures Siempre Me Gusta Comprar Dos Paquetes De Yogures Que Tengan Diferentes Sabores Estos Actimeles Para Mi Me Encantan Porque Es Muy Práctico Para Las Meriendas Siempre Le Mando Uno En Cada Merienda Siempre Mira Que Tengan Cupones A veces Tienen Cupones Donde Te Puedes Ahorrar Algo Si Compras Dos Paquetes Te Ahorras Dinero En Estos También Me En Custa Comprar Son Yogures Como En Formatos Más Chiquitos Donde Los Niños Pueden Chuparlo En Vez De Estar Utilizando Con Cucharita Es Una Cosa Muy Práctica Para Cuando Van Para La Escuela Este Pudín En Lo Personal Me Encanta Desde Que Llegué Aquí Me Ha Gustado Mucho Comprarlo Y Al Igual Que El Arroz Con Leche De Esta Misma Marca El Queso Siempre Hay Ofertas En Queso Pero Me Gusta Comprar Esta Marca De Queso Lo Que Es En Queso Rayado Siempre Trato De Buscar Morzarella Porque Nos Gusta Todo En La Casa Esta Marca Se La Puedo Recomendar Tiene Muchas Cosas Buenas Me Cuestra Cinco Pesos Por Dos Libras Cuando Otras Marcas Que Me Gusta Comprar Filadelfias En Barra Porque Las Otras Te Cuestan Casi El Doble Y Estas Simplemente Porque Vienen Así Te Cuestan Dos Pesos Uno Veinticico Yo Lo Compro Mucho Para Hacer Flanes De Queso Esta Mantequilla Yo La Mantequilla Me Gusta Porque Es La Original No Contiene Sal Mucho Ojo No Me Gusta Consumir Mucha Sal Tampoco Sodium Me Gusta Estos Especialmente Para Hacer Lo Que Son Pastelitos De Guayaba Los Compro Miren Mucho Ojo Que Tienen Diferentes Tienen Muchas Variedades Pero Yo Compro Siempre Lo Que El Original Después En Acostumbro Comprar El Pan Me Gusta Mucho El Pan Negro Pero Los Niños Se Le Hacen Muy Bien Para La Escuela Con Queso Y Jamón En Sandwich Y Entonces Por Eso Compro Estos De Sandwich Luego Voy Para Lo Que Es La Parte De Los Vegetales Congelados Tienen Muchísimas Cosas Buenas Congelados Compro Camarones Me Me Gusta Comprar Más De 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 Maíz Siempre Compro El Arroz Aquí Me Sale El Mismo Precio Que Afuera 4 17 Para Lo Que Es La Leche De Mi Niña Luego Compro Lo Que Es Los Pancakes Mucho Ojo Lo Que Vienen Terminado Por Un Poco De Pancakes Te Cuesta 3 4 Peso Y La Mezcla Sola Te Bueno Ya Llegué A la Casa Fui Después Del Comisor Fui A Sams Y Les Voy A Estar Enseñando Que Compré Sams Ahí Tengo El Bon Y También De Como Seguro Lo Guardé Para Enseñárselo Ustedes En Total Se Fue 250 Y Pues Miren Que Cosa Más Larga En Sams Se Me Fue Más Pero Fue Porque Le Cogí Una Leggings De Invierno A La Niña Que Las De Ella De Alemania Se Les Quedaron A La Nena Le Cogí Un Pijama De Invierno Para Sacarla Cuando Vaya A La Escuela Lleva La Nena Ponerle Ese Pijama Que Son Un Jumbo Así Y Un Y Es Para Que No Se Moje O Se Ya Que Es Para Cuando Lleves Entonces En El Warm Act Busque Lo Que Eran Los Pañales Porque Yo No Tengo Ya Casi Pañales Y Bueno Rapidito Les Voy a Enseñar El Frío Y Les Estar Diciendo Un Poquito Más Detalladamente Y También Sobre Las Carnes Ok Ya Ustedes Deciden Cuantas Veces Quieren Comer En Lo Más Caro Que Uno Compra Porque Cada Paquete Pues De Pollo Que Es Lo Más Económico Tú Te Vas En 6 7 Pesos 8 Pesos Si Quieres Una Carne Con Más Calidad El Otro Paso Es Carne De Puerco Y Si La Queres Más Calidad Pues Carne De Pis No Ya Eso Es Cada Quien El Que Que Tipo De Carne Le Gusta Comer Nosotros Tenemos Variedades Nosotros Comemos Cuatro Veces A la Semana Carne A veces Hasta Tres Eso Depende Entonces Les voy a estar Enseñando Cómo Yo Lo Hago Y Cómo Que Lo Calculo Entonces Pues Nada Les voy a estar Enseñando Ven Ya Yo Había Limpiado El Frío Para Tenerlo Limpio Después Que Llegar A casa Con la Compra Y Pues Suficiente Huevo Si no Encuentran El huevo Así tan Económico Como yo En Walmart Venden 60 huevos Por Cuatro Y pico Eso es Cuestión De Que Marca Tu Quieras Coger Simplemente Es Un tip Para Ustedes Aquí Ven El Bacon Todo Siempre Pongo Lo que Es Del Desayuno Cosas De Jamón Yogur Como Tipo Actimel Que esto Le decimos Actimel Nosotros En Alemania Esto Para Hacer Pancito Ven Queso Para Sándwich Y Este Vino No se Lo enseñé Porque Fue En Walmart Que Lo Compramos Es Dulce Bien Rico Miren Por Si Les Interesa Este Cuesta 14 Peso Es Muy Rico A Denny Le Encanta Y A mi También Me Gusta Bastante Esto No se Lo enseñé Tampoco Porque Esto Me lo Da El WIC Y Yo Aprovecho La Leche Del WIC Es Lactose Fry Y Cogí Tres Porque Se Vence En Diciembre Entonces Estas Duran Más No Me Gusta Mucho Esta Esta Es Que Me Daban Antes En El WIC Pero Ya Me La Cambiaron Porque Este El Donut Cuesta Un Peso Y Tanto Y Está Súper Rico Ya Lo Abrimos Para Probarlo Y Está Tan Rico Me Encanto Ven El Juguito Allí La Reserva Porque Aquí Nos Queda Un Poquito Pero Sé Que Se Nos Va A Acabar En Este mes Y En Unos Días Pues Entonces Yo Preferí Coger Otra Más Y Cogí Esta V La Original La Última Vez Cogí La Que Trae Calcium Cogí Esto Suficiente Porque Que Pasa Porque Cojo Cuatro Siempre Cada Semana Yo Cojo Uno Por Ejemplo Uno Con El Arroz Con Habichuelas O Frijolito También Lo Puedes Hacer Como Tipo Ensalada Fría Si Te Gusta O Simplemente Ponerle Al Pan Eso Es Suficiente Porque Esto Saca De Un Apuro Y Lo Puedes Hacer Con Arroz Les Gusta A Los Niños Muchísimo Y Se Lo Fríes Con Huevito Y Ya Este paquete Es para Cocinar Aquí Tengo Tengo Que Se Terminando Más El Otro Que Compré Este Se Va a Utilizar Para Hacer Sofrito Ok Aquí Tengo Cebollita Y Ajo Yo Siempre Lo Guardo En Estos Cacharitas De De Cristal Porque Siento Que Me Duran Más Cuando Son De Cristales Pan Negro Como Los De Alemania Aquí Lo Tengo Y También Ven Puse Esto Para Hacerlo Mañana Un Sofrito Y Guardarlo Porque Esto Se te Daña Súper Rápido Súper Súper Rápido Aunque Tú Dígas Que Ay Que Lo Pongo Así Que Lo Pongo Asado Se Te Daña Se Te Pone Blandito Y Feo Y Es Un Cilantro Entonces Yo Lo Hago Es Hacemos Un Sofrito Aquí Tengo Cilantro Ve Le echo Cilantro Le echo Páprica Le echo Ajo Cebolla De todo Lo que Tú Quieras Echarle Hace Un Sofrito Y Te Dura Palmés Entero Pancito De Sable Para Que Hagan Con Quesito Eso Si Los Panes Lo Pongo Así Aquí Y Congelado Chicas Yo Los Congelo Porque Se Te Dañan Cuando Los Tienes Afuera Se Te Dañan Y Eso Es Yo Hago Fruta Me Gusta Buscarlo Siempre Fresca También Estas Son Pera Manzana No Cogí Porque No Están Comiendo Ahora Mucha Manzana Pero Los Guineos Si Aquí Tengo Guineo Y Afuera Tengo Guineo Aquí Se Mantienen Las Que Están Verdes Las Dejo Aquí Y Las Que Están Maduritas Las Dejo Afuera Entonces Ensalada Se Me Olvidó Comprar Más Tomate Aquí Tengo Cebollín Tengo Pepepino Velas Dos Col Y Este Cebollín Que Quiero Echárselo Al Su Frito Para Que No Se Malogre Y Unos Tomáticos Que Ayer Que Compré Entonces Aquí Tengo Suficiente Cebolla Yo Utilizo Mucha Cebolla Me Gusta La Cebolla Aquí Tengo Ajo Todavía Del Mes Pasado Esto Me Da Prácticamente Que Para Dos Meses Me Gusta Utilizar Los Dientes De Ajo No Mucho En Polvo Yo Cojo Las Orgánicas Las Carotes Organic Que Son La Zanahoria Y Aquí La Filadelfia Siempre Cojo Dos Porque Esto Se Está Acabando La Marmelada Y Lo Que El Sirop Ya Compré Uno De Reserva Esto Aquí Pongo El Queso Que Más Ya Estos Dinosaurios Sacan De Aprieto Pero Cantidad No Se lo doy A los Niños Constantemente Porque No Me Gusta Freír Las Cosas Yo Pongo Siempre Al Horno Le Cogí Esta A mi Esposo Porque Le Gusto La Última Que Lo Compró Le Gusto Estaba Rico De Verdad Suficiente Verduras Allá Atrás Esto Lo Puedes Hacer Solo O Con Un Arrón Como A ti Te Guste Ok Esto Es Un Frims Ven Aquí Me Sobró Carne Y Los Dinosaurios Por ejemplo Si no tienes Tiempo Y tienes Que cocinar Rápido Pues Te ayuda Bastante En Alemania Yo lo Compraba Para Justin Y Y Fenomenal Aquí Tengo Broccoli Tengo Estos Que También Me gusta Hacer Los Pancakes Frescos Pero Pues Nunca está Demás De tener Cositas Ya Ready Así Y Congelarlas También Puedes Hacer Tus Pancakes Y Congelarlas En Saquito Que Luego Entonces Les voy A enseñar Bueno En Sam's Lo Que Traje Fue Esto Si Que No Se Compra Todos Los Meses Pero De vez En Cuando Yo diría Que Cada Dos Meses Si Se Si Una Vez No Estos Salen 12 Pesos En Sam's Por 5 Está Bien Pues El Salfa Cuando Nosotros Tiene 13 Galones Y Aquí Te Dan 200 Por 14 Pesos La Mayonesa Se La Traje A Denny Este Se Costó Que Fueron 4 Pes Y Tanto Ahí Tengo El Cupón Te Lo Voy a Enseñar Al Final Cogí Esto Porque Si Me sale a 6 Pesos Y Es bien Bien Espeso Así que Con un poquito De verdad que Puedes fregar Bastante Esto es simplemente Un gusto Nos gustan Las tortillas Pero nos gusta La de harina No nos gusta La otra Y entonces Pues Este Cuesta 5 4 5 Pesos En Sam's Y Y También En Comisary Me salía Más Caro El Quechú Por 2 Me lo Estaban Cobrando Como a 6 Pesos Y pico Y En Sam's Te dan 3 Y Ahora Para Las Carnes Nosotros Pues Como yo Tengo Carne Que me Sobró Ya Eso Me Da Para Esta Semana Ok Normalmente Comemos 4 Veces En La Semana Carne Ustedes Pues Ustedes Deciden Cuantas Vecas Quieren Comer Si Quieren Comer Dos Veces Tres Veces Cuatro Veces Cinco Veces O Todos Los Días Eso Es Cuestión De Gusto Ya Y Cuanto Tú Quieras Gastar Lo Que Hacemos Que 1 2 3 4 Y Pechuga Es Esta Hilera Pollito Esta Hilera Esto Fue Lo Que Es El Almuerzo De Mi Esposo Aquí Esto Es Una Comida Ven Porque Esto Lo Quiero Hacer Como Viste Es Ensebollado Como Mami Me Enseño Estos Son Para Hacer Rolaten Alemanes Que Me Gusta Mucho Eso Se Rellena Aquí Esta De Puerco Esta Ya Esta Marinada Denny La 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 Adobó Y No Tenían Hace Como Dos Meses Que Estoy Esperando Que Saquen Carne De Picadillo Y Como Que No Concido Cada Vez Que Voy A Comprar No Tienen Picadillo De Puerco Porque A mi No Me Gusta El De Beef Ni El De Tanto Turkey No Se No Me Sabe Igual Entonces Prefiero Comer El De Puerco Y Solo Encontré Este Ven Y Me sale Bastante Económicos Allá Y Pues Así Ya La Cuarta Semana Pues Ya Lo Tengo En El Frío Que Vieron El Bolsito Y Así Es que Lo Hago Bastante Variado Hago Pechuga Hago Pollitos De Muslo Que Es Lo Que Nos Gusta Puedes Hacer Contra Muslo También Si Si Prefieres Contra Muslo Carne De Puerco Y Lo Otro Que Tengo En El Frío Carne De Pif Ya Son Diferentes Carnes Que Tú Tienes Y Es Una Idea Para Mucha Chica Que Me Estuvieron Preguntando Me Estuvieron Escribiendo En Instagram Que Por favor Hiciera Este Video Porque Les Interesaba Porque Querían Ver Que Yo Compraba Y Cuanto Salía El Presupuesto De Que Nosotros Siempre Tenemos Son 450 Pesos Les Quiero Decir Que También De Ahí Se Compran La Merienda Que Les Voy Enseñar Mira Aquí Yo Hago De Esto Yo Compro Un Paquete De 12 Más Sorquitas De Esta Y Me Salen Para Dos Sancocho Yo Siempre Lo Dejo Para Los Ajiaco Como Dicimos Nosotros Cubano O Caldosa Entonces También Hay Cosas Extras Que Por Ejemplo Se Compran Como Los Advents Calendas Que Compré Que No Tiene Nada Que Ver Con La Compra Mensual Le Cogí Esto Que Son Así Como Para Meriendas Estos También Estas Galletitas Que Son Chiquiticas Miren Entonces Los Riegel De Este Tipo Ahí Y De Este Tipo Dos Paquetes Ven Así Yo Lo Hago También Como Champús Y Todo Eso Yo Siempre Trato De Tener Reserva Yo Nunca Espero Que Se Me Gaste Completamente A no Ser Que No Me De Cuenta Para Que Después No Este La Casa Completamente Vacía Y La Compra Entonces Sale Mucho Más Cara También Traje Papel De Baño No Se Con El Cual Ustedes Compran Pero A mí Me Ha gustado Bastante Este De De La Marca De Walmart Porque Este Que dice Strong Porque Es Muy Es Muy Agradable O sea Ni es Muy duro Ni es Muy suavecito Porque Había Comprado Ese Que Dice Scott De Cosita Así De Fin Y No Me Gusto Entonces Este Me Gusta Cuesta 10 Pesos Y Trae 18 18 18 Rollen Bien Pues Me da Para el mes Entero Me da Para el mes Entero Venga Es un paquete Suficientemente Grande Ya Porque Tú vas A Sam's Y compras Un paquete Grandísimo Pero Te cuesta Como 22 Pesos ¿No? Y Te da Para un mes Y medio Y entonces Después Al mes Y medio Tienes que Estar comprando Para el mes Que te Falta ¿No? Y es Una jodera Y a mí Me gusta Comprar las Cosas Cuando me Toca El día Primero ¿No? De esos 450 También Compré Pañales Dos paquetes Compré De los Chiquitos Porque Pues Como ya Va Cambiando De tamaño Me da Miedo Que yo No le Sirvan Los pañales Y Luego Y se Le Queden Entonces Yo compro Esos De Déjenme Enseñarles Si yo Los tengo Aquí Me han salido Bastante Bien Y bueno Son los Son los De Parents Yo estoy Utilizando El número 3 En estos Momentos Y No le ha Dado Ni Alergia Ni Nada Y no Se Mira No No Se No se Le sale El pipi Nada Y cuesta 4 pesos Por 37 Es que Cada vez Que un Número Más Alto Pues Menos Pañales Te Ponen Adentro ¿No? Pero Tú te puedes Comprar Una caja Que traen Ciento y tanto Y te cuesta 15 pesos Es totalmente Diferente De lo que Cuesta A los Pampers O Los otros Y pues Estás pagando La marca Y eso Me ha salido Bastante Bueno No tengo Nada Negativo Que decir Entonces Pues nada ¿Qué más Compré? Creo que Fue Todo Lo que Le enseñé Para que no se me haya olvidado Nada Déjenme enseñarles Rapidito Son estos Por si alguna chica Se pregunta ¿Cuáles son? Son estos Miren Nada negativo Tengo que decir Porque sinceramente Me han salido buenos Desde que nació Miren Me habían dado Unas pruebas Me gustó Compré Seguí comprando A la marca Y hasta ahora Nada que tenga Que decir Mal Entonces ¿Ven? También cosas extras Se compró Desde dinero Y encima de eso Sobraron Sobró dinero Sobró dinero Entonces Yo les voy a estar enseñando Los bongs Para que ustedes Vean Le compré también Legnics a la niña Que eso no va a la compra Y una corrita Para cuando se baña Pero Eso es para que ustedes vean ¿Ven? Háganse su propia Lista Y Cuando vayan a una tienda Vayan mirando los precios Vayan mirando los precios Y vayan Sacando cuentas Cuánto cuesta allá Cuánto cuesta acá Y pues Ya al final Tú sacas cuentas Y vas a donde A ti te convenga ¿Verdad? Espero que les haya gustado El video Cualquier duda Cualquier pregunta Me lo dejan Abajo en los comentarios Voy a atender a la baby Y a cocinar Les quiero mucho Cuídense todas ¡Verdad! 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 ¡Verdad!